Gracias a una excavación a la aldea del Gran Canal, se descubrió la tumba del reino Chu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu. Aunque la mayoría de objetos funerales en la cámara principal ya habían sido robados. Los arqueólogos descubrieron un caduaje de madera tallada y paraclizada en varios colores. Es muy difícil encontrar este tipo de caduaje de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. En julio de 2014, en un solar de la aldea Yunhe, en Huaiang, provincia de Jiangsu, los obreros trabajaban al ritmo habitual. Cuando la excavadora llegó a los 7 u 8 metros, quedaron al descubierto los tablones de un ataúd. El responsable de la obra informó de este caso al Departamento de Reliquias Culturales. Yin Fenhuai, director del Departamento de Arqueología del Museo de Huaiang, dirigió la excavación de rescate in situ. Recuerda muy bien cómo era esta antigua tumba. Que cuando yo llegué a este lugar, el buro de la timesa, se asiste a la ciencia de la escena. Se asiste a la ciencia de la media, se asiste al incide. Se asiste a la ciencia de la ciudad de Holanda. Se asiste a la ciencia de Motel, que se asiste a la ciencia de Venezuela, se asiste en el lugar que se asiste. In-sen-Huai no imaginaba que gracias a esta excavación a la orilla del gran canal descubriría la tumba del reino Chu más grande y con la estructura más extraordinaria hasta la fecha. Al día siguiente del descubrimiento se inició oficialmente la excavación de rescate de la tumba. Tres días después quedó al descubierto la parte exterior. In-sen-Huai sabe que en general este tipo de tumbas albergan valiosos objetos funerarios. Sin embargo su teoría se desmoronó poco después. Cuando se acercaban al ataúd principal, el color de la tierra cambió y apareció de repente un agujero. Cuando todos estaban desesperados por ver aquel agujero, a medida que se levantaban uno tras otro los tablones del ataúd, estaban más nerviosos. Cuando abrieron las tres capas del féretro externo, un enorme ataúd de Nambu con vetas doradas quedó al descubierto. Según el protocolo de aquel entonces, el ataúd del emperador tenía siete estratos externos. El de los príncipes cinco, el de los ministros tres, el de los aristócratas dos y el de los plebeyos uno. En el 310 antes de nuestra era, cuando el reino Chu tomó Hwai An, se convirtió en un importante pueblo del reino Chu en el este. Se puede deducir que el dueño de la tumba del periodo de los reinos combatientes en la aldea Yunhe era un noble con gran poder en el reino Chu. Por lo tanto, los arqueólogos decidieron postergar la excavación de este ataúd y realizar primero un inventario de los objetos en la cámara principal. Lo que deprimió al equipo arqueológico es que además de dos soportes de campanas de bronce, el resto de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. Cuando todos estaban deprimidos, un gran descubrimiento avivó el ánimo de todos. Gracias por ver el video. Gracias a una excavación a la aldea del Gran Canal, se descubrió la tumba del reino Chu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu, aunque la mayoría de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados. Los arqueólogos descubrieron un caduaje de madera tallada y paralizada en varios colores. Es muy difícil encontrar este tipo de cadu de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Tras inventariar la cámara principal, los arqueólogos empezaron a clasificar los estratos exteriores. Dos días después quedó al descubierto una parte con una viga transversal en el centro. Los carros funerarios. Los carros funerarios que acompañaban al fallecido eran una característica de las tumbas nobles en la antigüedad china. Son tan numerosos en las excavaciones arqueológicas que llegan casi a los mil ejemplares. Sin embargo, se han encontrado en su mayoría en las provincias norteñas. En las zonas secas del norte, los carros de madera se encuentran en tan mal estado que solo pueden determinar sus medidas según los restos de madera carbonizada y el color de la tierra. Según In-sen-Huai, debido al clima húmedo del sur del río Yangtze, los carros de madera en las cámaras funerarias son más difíciles de conservar. En 1978 se desenterró un juego de adornos de bronce de un carruaje de gran tamaño en una tumba en Huai Yang, que se convirtieron en una pieza clave para investigar el sistema de construcción de carruajes antiguos. La viga transversal en el estrato exterior divide en dos la fosa de los objetos funerarios. Los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y barnizada en varios colores. Los colores de la pintura en la madera son tan llamativos como novedosos. La excavación posterior emocionó aún más a In-sen-Huai. La excavación posterior en la madera son tan llamativos como novedosos. El carruaje de madera es un desgaste muy buen momento. Muy pronto todos descubrieron con gran júbilo que este carruaje de madera estaba bien conservado. El desgaste de algunas partes sorprendió mucho a Sung Ung-Tung, responsable de la restauración. Los primeros vehículos registrados en los libros antiguos de China eran carros de combate. En el periodo de la primavera y el otoño el desarrollo de los carros llegó a su apogeo, más tarde su uso era limitado. En ese tiempo comer muchos platos en medio de la música y desplazarse en carruaje estaba de moda entre los nobles, de manera que los carruajes se volvieron más lujosos. El hecho de que este carro de combate se encuentre en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur es algo difícil de encontrar en los yacimientos arqueológicos. El desgaste de combate Tanto las tallas como los motivos coloreados, la artesanía de cada una de las partes del carruaje es de primera calidad. Para algunos arqueólogos, su valor incluso supera el del carruaje y los caballos de bronce en la tumba del emperador Qin Shi Huang. Aunque estos últimos permitieron revelar muchos secretos, son después de todo objetos funerarios, mientras que este carruaje de combate con tallas de madera y un tambor ha proporcionado una información real. La arquitectura cuando desenterraron el carruaje más de 10 especialistas tardaron dos años en restaurarlo además el museo de Huai An restauró la tumba del periodo de la primavera y el otoño de la aldea Yunhe y construyó una vitrina para este carruaje barnizado en buen estado de conservación, único en el mundo en octubre del mismo año se exhibió al público cuando In Sen Huai y su equipo estaban eufóricos por el descubrimiento del carruaje con el hallazgo de un cuerpo les dio un vuelco el corazón gracias a una excavación a la aldea del gran canal se descubrió la tumba del reino Chu más grande y una estructura más extraordinaria de la provincia de Jiangsu, aunque la mayoría de objetos funerarios en la cámara principal ya habían sido robados los arqueólogos descubrieron un carruaje de madera tallada y paralizada en varios colores es muy difícil encontrar este tipo de carro de combate en tan buen estado en el ambiente húmedo del sur en el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad los trajes creían que llevarían la misma vida después de su muerte para más detalles sigan con nosotros en Así es China cuando se realizaba la limpieza al carruaje en la tumba el encargado de la excavación del soporte de las campanas de bronce descubrió un cráneo ¿era del dueño de la tumba o de otra persona? en ese momento en el que todos estaban confusos se descubrieron algunos huesos de otras personas esto suscitó la atención de Insen Huay cuando llegaron a la tumba abastaba de los maestros el maestro esto creíble el maestro cuando llegaron a la tumba la tumba hasta la tumba hasta la tumba en la tumba también este león este el maestro Cuando se desenterró completamente el carruaje apareció un esqueleto debajo de una rueda Según los huesos tenía solo 20 años Este joven podía ser el cochero y pudo ser enterrado vivo al morir el dueño de la tumba Pero sus descendientes todavía no se quedaron satisfechos En la siguiente excavación los arqueólogos Desenterraron restos de nueve personas que habían sido enterradas vivas A excepción del cochero las demás eran mujeres Además en la fosa sur se descubrieron huesos de animales Si lo enterraron vivo con el dueño de la tumba en el periodo de la primavera y el otoño en la aldea Yunho El joven cochero no podía tener una posición muy baja Otra de las víctimas enterrada a medio metro de él es la más humilde ¡Suscríbete al corazón! El martes en el carruaje con el sobre la tumba rival Elio del mon absolutecia français El martes es el fondo de la tumba El martes es el Guild thani El martes en elGet a pesar de quién El matrimón desde el maestro El clima bakerio El f capsule de la tumba En la fosa principal hay cuatro mujeres a ambos lados del dueño de la tumba. Y al mismo tiempo se descubrieron a su lado soportes de campanas y estatuas de aves barnizadas. El ave acuática simboliza el fénix para las etnias orientales. Los arqueólogos sostienen que podrían ser las concubinas favoritas del dueño de la tumba. Además de estas cuatro mujeres, las otras víctimas están fuera de la cámara principal. Al abrir el ataúd principal de más de 500 kilos con barras de hierro y palancas, los arqueólogos vieron que no había nada dentro. Basándose en la estructura de la cámara funeraria y las escasas reliquias desenterradas, los especialistas dedujeron que el dueño de la tumba debía ser un rey que gobernaba un territorio o un ministro de una posición equivalente. En el periodo de la primavera y el otoño eran muy populares los entierros con gran solemnidad. Los reyes y los aristócratas creían que llevarían la misma vida después de su muerte. Aunque robaron los objetos de esta tumba hace años, los que aún se conservan desvelan la alta posición de su dueño cuando vivía. Cuando murió, siguió conservando su carruaje, sus concubinas y sus sirvientes, mostrando el poderío de un rey. En el periodo de la primavera y el otoño se solía enterrar a un matrimonio en una misma fosa con dos ataúdes. En esta tumba solo había uno. Entonces los arqueólogos se centraron en un ataúd ubicado al suroeste de la fosa del carruaje. Como estaba en el exterior solo, fue el único ataúd que no habían robado. Todos los presentes tenían muchas esperanzas puestas en él. En una mañana despejada se abrió cuidadosamente la tapa de este ataúd hecho de un tronco de madera. En el periodo de la ciudad de la ciudad Eran los restos de la novena mujer enterrada en esta tumba. Aunque habían pasado más de dos mil años, se podía percibir su belleza y elegancia. En el periodo de la ciudad de la ciudad, ¿Pero por qué estaba atada con cuerdas de mimbre? ¿Por qué no hay nada a excepción de sus restos? ¿Y qué significan las cuerdas de mimbre que ataban su cuerpo? ¿La ataron así porque se resistió a que la enterraran con vida? Si así fuera, ¿por qué no se ven huellas del forcejeo en sus restos y yacía con tranquilidad? Si se suicidó antes de que la enterrasen, ¿por qué estaba envuelto con cuerdas de mimbre su cuerpo? En el periodo de la primavera y el otoño, los telares usaban principalmente un tipo de algodón silvestre. Además de usarse como cuerdas para atar el cuerpo, también hay otra explicación. ¿Cuál era la posición de esta mujer atada con cuerdas de algodón silvestre? ¿Qué relación tenía con el dueño de la tumba? En la dinastía Chou se estableció todo un protocolo para el luto, estipulando diferentes grados en función de la relación con el difunto y el periodo. Envolver el cadáver de la mujer con telas de cáñamo era el luto más pesado. Según los materiales y la forma del ataúd, el rango de esta mujer es sólo inferior al dueño de la tumba. Por la postura de su esqueleto, ser enterrada viva no le resultó nada terrible. Alguien dedujo que esa mujer tal vez fuera la favorita del dueño de la tumba y que había un amor muy profundo entre los dos, por lo que se resignó a ser la primera en ser enterrada viva. Sin embargo, como tenía una condición humilde, no tenía nada para el funeral y era imposible yacer junto al dueño de la tumba. Más allá de la muerte, su amor no pudo superar los límites del sistema de clases. La excavación que duró tres meses culminó por fin en un atardecer otoñal. Esta tumba del periodo de la primavera y el otoño nos permitió soñar despiertos. Todos los sentimientos de gratitud y odio, el poder y la belleza no pudieron ganarle la batalla al tiempo. Solo las tallas del carruaje con el tambor nos han brindado suficiente información para investigar ese episodio enterrado de la historia de Huay Dan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!